Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Saludos amigos de Jacksonville, gracias por su sintonía a este segundo segmento Me acompaña mi amigo Fernando como todas las semanas Y tenemos un segmento lleno de mucha información de farándula Así que estamos en el segundo segmento, el segmento que le gusta a todos El segmento de farándula, los chismecillos, pero son chismecillos Bueno, el pasado fin de semana tuvimos la grata visita de Dani Rivera, hijo El hijo del cantautor maravilloso Dani Rivera Este querendón puertorriqueño que todos aprecian por su hermosa voz El fin de semana pasado en el restaurante El Taíno tuvimos la grata presencia De escuchar la voz melodiosa de Dani Rivera, hijo Que por cierto les envío un saludo a él y a su papá Cuenta, yo no estuve allí, pero Jessica me contó Así que Jessica, cuéntame, ¿qué significa escuchar la voz melodiosa de Dani Rivera, hijo? ¿Canta igual que su papá? ¿Canta diferente? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que todo el mundo tiene su estilo Eso tiene que ver con la percepción de la persona Por ejemplo, mi madre, mi padre en Puerto Rico dirían Ay, canta igualito que su papá Entonces como yo, pues no estuve en esa época A lo mejor digo, canta divino Lo que sí es que me encantó estar en su presencia Porque es una persona tan humilde Es una persona que te puede hablar por horas Y sobre todo, viene con un nuevo CD Viene promocionándose nuevamente Llega al Taíno Restaurant Que tú sabes, pues que nosotros apoyamos al Taíno Restaurant como siempre Pero llega allí y le hice una entrevista No sé si la pudiste La vi, la vi En Facebook Live le hicimos una entrevista Lamentablemente el audio fue gravísimo Pero lo vamos a hacer Pero Pero Dani Rivera Jr. viene para nuestro programa Puerto Rico al Día Así que estamos extremadamente contentos Y le exhortamos a todos esos nuevos talentos en la comunidad Que lo que están buscando es crecer Mire, venga a crecer con nosotros Pude ver la foto Y si es idéntico a su papá Porque hasta de blanco viste con sandalia Usted sabe que Dani Rivera siempre usa esta ropa de hilo fabulosa Normalmente es crema con este gorrito que lo caracteriza Pero Dani Rivera, hijo Estaba vestido de blanco con sandalia De esta ropa fabulosa de hilo cubana Que me pareció sumamente interesante Porque ¿Cómo es? Same daddy, same son Sí Igual que él y igual que el padre Que vacilón Porque entonces llegué yo pues con mi atuendo Ya te vi de blanca Palera, olvídate La gente pensó que yo me fui combinada con él La verdad es que ni coordinamos La verdad yo no coordino con nadie Pero así surgió Y fue divino estar frente a él Explicándonos cómo ha llegado a donde ha llegado Actualmente vive en la ciudad de Orlando Cerquita, dos horas y media Exactamente Y está bien, bien emocionado con poder hacer lazos Aquí en la comunidad de Jacksonville Perfecto Jessica, entre otros tres meses de farándola Tuvimos la grata visita el viernes pasado De Charlie Frankie Negrón Y Charlie Cruz Cantautores puertorriqueños Que todo el mundo lo conoce La pasamos divino Compartiendo con ellos Surgieron unas ¿Verdad? Unas situaciones que no pudieron presentar su espectáculo Pero ya se abrirá nueva fecha de su espectáculo Para eso tiene que estar pendiente a Puerto Rico al día Porque la exclusividad es con nosotros Dile Frankie Negrón y Charlie Cruz Nos dio la exclusiva a tu programa A nuestro programa Puerto Rico al día De su mega conciertazo Que le vamos a decir pronto el lugar La fecha y la hora Por eso tiene que estar pendiente A Puerto Rico al día En las redes sociales Tiene que estar pendiente a tu 18 Jax Él se estará presentando febrero 17 en Miami Así que a todas esas personas que están en Miami Si no han conseguido boletos Tiene que salir corriendo a conseguirlos Porque no se sabe cuando el chico vuelva a Miami No se sabe cuando el chico vuelva a Miami Y cuando los boletos salgan a la venta Salga corriendo a comprar su boleto Porque él tiene una agenda sumamente apretada Cuando él vino a Jacksonville Él venía de España Y tiene una agenda así de grande No se parece a la mía No creo Pero fue grata su visita Por la sencilla razón de que pensó en Jacksonville Como la ciudad para él comenzar el tour Tú sabes que me sorprendió Jessica La humildad Sí La humildad de Frankie La humildad de Charlie Porque siendo unos artistazos Estrellas de la música De salsa Esa humildad a flor de piel Y tuvimos una entrevista informal Por Facebook Live En el lobby de un hotel Pero fue sumamente informal Pero sumamente rica en palabras Porque él abrió el corazón Jessica Él nos dijo tantas y tantas cosas Que yo dije Wow La humildad de Frankie Negrón Como sale por los poros Mi amigo decidió Mi amigo decidió prender la cámara Cuando vio que estábamos como a media entrevista Ya yo venía haciéndole preguntas muy personales Pero él estuvo siempre en la disposición De contestar esas preguntas personales Y entre esas preguntas personales Le preguntamos directamente ¿Cuál ha sido su secreto para el éxito? Y él respondió La humildad Esa fue su respuesta Él no me contestó con oraciones Ni párrafos Él simple y sencillamente dicho La humildad Mi destreza de poder conectarme con el público Así que por favor Si usted de esas personas Que tenía taquillas Y salió al lugar Y le dieron esta mala noticia Sepa que ellos vuelven Por favor Comuníquese con nosotros Los ponemos al contacto Y la actualizamos con toda la información que necesita ¿Era de Orocovis o de Morovis? El chico me comentó también Que viene de Morovis Así que es jibarito de Morovis A todas esas chicas Que están aquí en Jacksonville De Morovis Tienen que salir A darle la bienvenida para allá Porque él se va a sentir Así que el mismo decía Recuerdo en la entrevista esta del Facebook Live Un jibarito de Morovis Pasó a la estrella de la fama Y eso me parece sumamente interesante Así que Gracias Jessica Por esos datos Y a Frankie Negrón Y a Charlie Cruz Nos vemos en la nueva fecha Con tu programa Nuestro programa Puerto Rico al Día Con la exclusividad Así que Vamos a una pequeña pausa No te me retires Que el tercer segmento De Jóvenes con Propósito Va a estar sumamente interesante Toma café Te sientas A lo que le rezamos mi gente Es la del Caribe Orinque No te lo reúni No te lo reúni No te lo reúni